Hey, tranquilo ya, tranquilo Tú, mi mejor amigo Hey, no es lo que parece No lo puedo creer Tú sabías que él era mi mejor amigo Tú soltame, ¿qué te pasa? Vete, vete, vete con él Vete que mi amor ya se fue Tus falsas promesas Tus falsas caricias Seguro que con él te irán bien Tú con él son tal para cual Ninguno de los dos sabe que es amor Y él era mi amigo Tú eras mi cariño Y yo, un pobre soñador Y yo no les guardo rencor Sean felices juntos los dos Y yo ya lo pensé Y logro comprender Solo les digo Que les vaya bien Y yo no les guardo rencor Por esa, por esa traición Conmigo no era amistad No era amor, solo dolor Gracias por abrirme los ojos Y yo no les guardo rencor Por esa, por esa, por esa traición Conmigo no era amistad Conmigo no era amor, no era amor Y yo no les guardo rencor Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien